Último momento Cuando también se están realizando operativos en el centro penal Buenos días Ramón, feliz navidad Feliz navidad compañeros en estudio de HCH, Televisión Digital y Pueblo Hondureño Nos alegramos que hoy hayan amanecido temprano Y que esperamos de que Dios haya nacido en el corazón de cada uno de ustedes Bien, queremos informar desde la ciudad de La Ceiba Una familia que prácticamente no tuvo una feliz navidad Es la familia de Yoshue Rafael Rivera Maradiaga de 15 años de edad Esto en el sector de la colonia Los Laureles de esta ciudad de La Ceiba Donde se había dicho que este jovencito había perdido la vida por una bala perdida Pero hemos ido hasta el lugar y hemos podido confirmar De que Yoshue Rafael Rivera Maradiaga de 15 años No murió por una bala perdida, sino que por ahorcamiento Él tomó la fatal decisión de quitarse la vida Por el momento se desconoce cuáles pudieron haber sido las causas Que lo obligaron a tomar esta fatal determinación Según los familiares, el cuerpo de Yoshue fue encontrado aproximadamente a las 11.20 de la noche Después de que ellos lo buscaban para poder compartir Esperar la hora de las 12 de la noche para poder compartir Pero cuando buscaron en la habitación de él Estaba pues inerte su cuerpo colgado de una viga Una vivienda en la cual vivía él un poquito alejado de sus padres O casi al frente En otra vivienda donde vivían sus padres Y se presume de que Yoshue había pues solicitado un permiso a su madre Para poder visitar el centro de la ciudad Pero no le dieron permiso y se cree que esto pudo haber sido Una de las tantas causas que lo obligaron a tener una depresión Y tomar a esta fatal determinación Yoshue tiene cinco hermanos Y los cinco hermanos al igual que el resto de sus familiares Pues están completamente consternados Al igual que los vecinos Porque nos manifiestan de que era un joven muy tranquilo Ahí en el sector de la colonia Los Laureles Una persona muy bien comportada Entregado a sus estudios Lamentando pues de que haya tomado esta fatal determinación El cuerpo de Yoshue Rafael Rivera Maradiaga De 15 años Todavía se encuentra aquí En los fríos cuartos de la morgue judicial En el sector de Potreritos Todavía se encuentra acá Sus familiares no han llegado a reclamar su cadáver Porque todavía pues está en la preparación respectiva El cadáver de Yoshue Rafael Rivera Maradiaga Esto es lo que ha sucedido con relación a este caso No fue ninguna bala perdida Como se había informado a través de las redes De que era un joven que había perdido la vida Por una bala perdida Completamente falso Nos han asegurado los familiares Al igual que el personal técnico de Medicina Forense Fue que tomó la fatal decisión De quitarse la vida ahorcándose Bien, por otra parte queremos informarles compañeros De que hace unos momentos Los miembros de Fusina Integrado en su mayoría por los de la policía militar Pues están realizando una requisa Al interior de la granja penal De el municipio del Porvenir Esto supuestamente para tomar algunas acciones preventivas Ya que se había asegurado Se ha asegurado que en estos penales Pues hay armas de fuego Que pudieran llegar a ser utilizadas Para alguna acción incorrecta Dentro de esta granja penal del Porvenir El día de ayer se realizó requisa Ayer y antier se realizó requisa En el presidio de Barrio Inglés Al final del día Únicamente pudieron encontrar Armas cortopunzantes Varios celulares Cargadores de celulares Y siempre drogas En el presidio de Barrio Inglés Esos fueron los principales resultados Que se dieron el día de ayer Con esa requisa En Barrio Inglés No encontraron las armas Que supuestamente Están al interior De estos dos presidios Tanto el presidio de Barrio Inglés Como en la granja penal del Porvenir Estaremos al pendiente De los resultados Que se den En esta nueva requisa En la granja penal Del municipio del Porvenir Esto es lo que tenemos que informar Siempre deseando De que hayan pasado Una feliz Navidad